La justicia dictaminó que Mario Fierro fue el que mató a mi hijo. Él es el que se atraviesa en el camino de Gabriel. Gabriel venía por su mano, como siempre lo dijimos. Se le da la pena de dos años y seis meses, ocho años de inhabilitación para conducir. Quedaron dentro de la causa procesados tres individuos que presentó Mario Fierro y quedaron imputados por falso testimonio. Mario Fierro hizo todo lo que nosotros habíamos dicho, pero en cierto momento uno no lo quiere creer. ¿Eleccionar después del incidente? El incidente. Lo primero que se preocupó es por él y por él y por él. Olvidándose que habían dos jóvenes que estaban, mi hijo al borde de la muerte y el otro chico pobrecito, también con su pierna, que no entraba en razones de lo que estaba viviendo. Cuando le aplastaron una pierna, bueno, quedó demostrado en el juicio oral, en el debate, porque hubo muchas cosas que salieron a la luz. También por testimonios del amigo de Gabriel. De Gabriel. Él lo único que dice que... Y los testigos de Mario Fierro también afirman lo mismo, que había quedado aprisionada la pierna de Axel Miranda y bueno, de ahí tuvo todas las dolencias que... Bueno, él quedó con fracturas, quedó con varias lesiones. Axel Miranda también no la pasó muy bien. Estuvo con... Perdió a su amigo también. Tengo que decir que gracias a la declaración de él también, por lo menos pudo ayudar a su amigo, como lo ayudó a su amigo a él. Ese día tan trágico, que Gabriel pierde la vida en ese mismo día, porque nunca más lo pudimos recuperar. Él partió ese mismo 27 de julio. Ya había entrado al hospital, habían cosas que yo no sabía, con muerte cerebral. Ya estaba declarada. El mismo día que ingresa, él está con muerte cerebral. Me dolió muchísimo porque hay cosas que yo no sabía. Y en el debate te enterás. Con todo lo que mi hijo pasó, y yo estando siete meses al lado de él, el diagnóstico final de la autopsia fue... Fue tremendo. Todo lo que Gabriel sufrió es... Yo creo que nadie se lo merecía. Ni él ni nosotros, su familia, que estuvimos al lado de él, acompañándolo. ¿Cuál es su apreciación sobre la condena contra Fierro? Yo, muchas veces, cuando entré a Fiscalía por primera vez, me preguntaron qué quería yo para Mario Fierro. Lo que quería es la condena y que él muestre su rostro. Porque él siempre se ocultó de todo. Trató de ser la buena persona que todo el mundo dice es un buen vecino, es una buena persona. No es una buena persona. Una persona que atropella a un chico y lo deja en el estado que estaba, Gabriel, y lo abandona en un hospital, perdónenme, pero no es una buena persona. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. El buen vecino Mario Fierro cometió un homicidio culposo. Él mató, él es el que mató a mi hijo. Mi hijo no murió, y lo quiero dejar muy en claro, producto de todas las enfermedades que hay dentro del hospital. Él murió a consecuencia del golpe fuertísimo de ese 27 de julio. Eso lo dijeron dos doctoras. La forense y la que lo recibe en guardia. Entonces yo, hay cosas que yo quería aclarar y gracias a Dios las pude aclarar. ¿Tiene pensado la abogada apelar la sentencia? Va a estudiar y está dentro de las posibilidades de apelar. Tenemos 10 días para poder apelar la decisión del señor juez.